Buen día, bienvenidos al Centro de Emprendimiento Continental. El día de hoy vamos a abordar una herramienta muy importante, los mapas mentales. El tema del mapa mental se originó en el año 1974. Fue difundido por este señor, Tony Bussan, quien apareció, estas herramientas aparecieron en su libro denominado Use Your Head. No solo difundió el tema de los mapas mentales, también el tema de las mnemotecnias e incluso desarrolló un programa informático denominado MyMaps que se utiliza hasta hoy en día. ¿Pero quién es Tony Bussan? Como podemos ver en este mapa mental donde explica un poquito el tema de su autor, nos habla de que es un conferencista internacional, asesor de ejecutivos, gobiernos y jefes de Estado. Es un emprendedor debido a que generó este software. También es psicólogo y autor de más de 150 libros relacionados a todo lo que es inteligencia, memoria, lectura rápida y aprendizaje eficaz. Entonces, Tony Bussan es todo un creativo dentro de este ámbito. ¿Quién ha desarrollado esta herramienta tan importante? ¿Pero qué es un mapa mental? El tema del mapa mental es parte de un proceso creativo donde se puede plasmar todo lo que nosotros podemos ir generando de la lluvia de ideas o también denominado brainstorming. Obvio que este brainstorming es la generación de diversas soluciones a los problemas que ya hemos identificado. También nos sirve para procesos de planificación, donde nosotros podemos definir objetivos, eventos, reuniones y todo esto se puede plasmar dentro de un mapa mental. Otro uso que nosotros le podemos dar a esta herramienta es para el desarrollo de proyectos, el tema de dirección de proyectos, hitos, para el proceso de la organización del proyecto. También nos ayuda a visionar. ¿Por qué? Porque nos ayuda a distinguir distintos escenarios y a ganar perspectiva de los distintos ámbitos. Nos ayuda a estudiar porque nos permite memorizar con gran facilidad y a plasmar esquemas de manera más eficiente. También nos ayuda en el proceso de toma de decisiones porque nos permite comparar, analizar, evaluar y generar estrategias de manera más dinámica. Recordemos que el tema de los mapas mentales hace funcionar a los dos hemisferios del cerebro, al hemisferio izquierdo y derecho, uniendo la lógica con la creatividad, haciendo de esta manera nuestro aprendizaje mucho más entretenido y visual, debido a que debemos utilizar gran cantidad de nuestra creatividad para poder plasmar la información. ¿Pero qué es un mapa mental en sí? Nos dice que es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos o cualquier otro concepto ligado y dispuesto radialmente alrededor de una palabra clave o una idea central. Como nos mencionan ahí, es una forma lógica y creativa de tomar notas. Es por eso que el conocimiento se fija con mayor eficiencia en nuestro cerebro, porque nos permite organizar, asociar y expresar ideas. Este está representado por medio de dibujos e imágenes. Por ejemplo, ahí tenemos un mapa mental acerca de los continentes y como podemos observar están diferenciados por colores y respaldados con dibujos, obviamente solo tomando ideas centrales. Entonces, esto nos permite generar conceptos más lógicos acerca de lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, ahora ya sabemos en qué consiste un mapa mental y cómo es que se originó. Los espero en el siguiente video para ver cómo se aplica esta herramienta. Muchas gracias.